Agradezco a la disposición por haber trabajado a nivel grupal, creo que hay aspectos bien interesantes que se rescatan a las dos exponentes y al exponente del grupo 1 también que lograron transmitir, yo creo que hartos aspectos que logran ser bien coincidentes entre los grupos en sí, los grupos de importancia y el consultor me acaba de señalar de que la sistematización de lo que han sido estos complementos a las propuestas de brechas van a estar en la próxima semana presentados al comité de inversiones, que va a ser el seguimiento, ya desde ahí se va a proponer a partir de la sistematización y el complemento de las brechas que se ha trabajado acá, vamos a empezar a trabajar ya en las propuestas de iniciativas, las iniciativas ya que se han adaptado se van a ir agrupando a cada una de las brechas y obviamente con las observaciones que ustedes realizaron hoy día para hacer el pool completo de iniciativas que van a estar atendiendo a cabo uno de estos desafíos que ustedes están señalando, ya eso se va a avanzar a partir del próximo comité de inversiones y para ello también se ha propuesto de que se haya, o para seguir avanzando y no tardarnos tanto, porque la próxima sesión de la mesa territorial, como yo le señalaba, es en un mes más, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, se ha propuesto a partir del comité directivo generar una sesión extraordinaria, una sesión extraordinaria que estaba dentro de las conferencias de la mesa para poder hacerlo, hacer lo que es el trabajo con las iniciativas y principalmente la priorización de iniciativas, algo no menor, es decir, cuáles son las iniciativas de mayor valor, de mayor urgencia y de mayor relevancia que las actores de la mesa promueven dentro del plan de inversión, ¿ya? Desde ahí se propone de que esta sesión sea la última semana de octubre, ¿ya? Se había propuesto inicialmente el jueves 24, sin embargo, el problema que estamos teniendo nosotros que ya está convocada una mesa de Chacabuco para el jueves 24, entonces quería ver si existe la posibilidad para que, porque somos los mismos, por parte de nosotros, al menos Michelle, Jorge, que se va a integrar y yo, que se pueda hacer el día miércoles 23, la sesión extraordinaria de la mesa. No sé si a usted le acomoda, tiene problemas o directamente pensar en correrla una semana más. Mi preocupación es que esto se exceda, porque ya pasará noviembre, los tiempos, ¿eh? ¿Vércoles, viernes? ¿Vércoles, viernes? ¿Quieres un mes? Sí, en Brasil. Vércoles, 23, había abuelo, había un mes de... ¿Quién lo ponía? Por ejemplo, el 23 y el 24, como ponemos, lo podríamos decir. ¿Dónde es más personal? ¿21? Hoy en día soy yo. Ah, por lo menos, en lo particular. ¿Tienes algún... ¿Tienes algún compromiso para...? No, no. ¿Un reparo? ¿No? ¿Igualmente no? ¿Uy, en la época de la ciudad? Entonces, miércoles 23, ¿sí, Díaz? Ya, lo tomo. ¿Qué día? Miércoles 23, mismo horario. Si, faltaría solamente definir un lugar, si Michelle me puede ayudar en esta parte, proponer un lugar. Ya, lo que pasa es que estamos dando cierre a la mesa territorial, pero antes tenemos dos pases previos al cierre. Sí, tenemos dos pases previos al cierre. Lo primero es saber si alguien de ustedes puede proponer un lugar para realizar la próxima mesa territorial. Muchas gracias, Violeta y Susana. Bueno, lo vemos en la sede que ya hicimos la vez pasada. Sí, sí. Están todos de acuerdo, ¿cierto? Perfecto. Ya, lo vamos a ver ahí con ustedes, entonces muchas gracias. ¿Te gustaría llegar y les vamos a enviar la convocatoria?